Los beneficiarios de la Renta Ciudadana tienen hasta el próximo 5 de noviembre para completar la firma de las actas correspondientes. Aquellos que no realicen este trámite quedarán suspendidos y no podrán acceder a la ayuda económica. Importante información para la comunidad del municipio de Guadalajara de Uga y sobre todo para los beneficiarios del programa Renta Ciudadana. El programa Renta Ciudadana arrancó este año 2024 con un listado en abril y mayo para los primeros beneficiarios, letra A en el CISBEM. De dicho listado todavía tenemos 54 familias que aparecen en estado suspendido porque no hicieron el proceso de firma de acta, ni virtual ni presencial acá en la calle 13-9-11. También es importante que el segundo listado que llegó en el mes de septiembre para otros beneficiarios con letra A del CISBEM 4, tenemos una gran cantidad de personas que no se han acercado a hacer el proceso de firma de acta. ¿Qué va a pasar con estas personas? A pesar de que ya cobraron el dinero que les mandó el gobierno nacional por parte de Prosperidad Social, como beneficiarios de Renta Ciudadana van a quedar suspendidos para los próximos pagos. ¿Y qué queremos nosotros de parte de nuestra oficina y nuestra alcaldía municipal? Que la gente no pierda esta oportunidad de cobrar un dinero que mejora su calidad de vida. Tenemos alrededor de 950 o 1.000 familias que todavía no han hecho el proceso. El proceso es fácil de hacer. Se pueden acercar a nuestras oficinas ubicadas en la calle 13-9-11, de horario de 8 a 11 y 2 a 4, o hacerlo virtual, que también es muy fácil. Entran a la página de Prosperidad Social, Renta Ciudadana, firma de acta, y allí les sale un código convalidando efectivamente que el acta quedó subida, quedó firmada. También, si tienen dudas, pueden arrimar a nuestra oficina para que nosotros les verifiquemos si el acta está convalidado. Es importante, y reitero, pueden haber cobrado el dinero, pero próximamente, en el pago de diciembre, no van a poder cobrar porque van a quedar suspendidos. Tenemos hasta el 5 de noviembre para la firma de las actas, y tenemos hasta el 29 de octubre para cobrar el incentivo que envió el gobierno nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!